Hola, les damos la bienvenida a este espacio del programa Gestiono el riesgo, fortalezco mi negocio de FENALCO, Antioquia. Soy Catalina González Rojas y los estaré acompañando en este recorrido para descubrir por qué la gestión del riesgo y la continuidad de negocio son de vital importancia para lograr la resiliencia organizacional, evitando que una situación inesperada acabe con el patrimonio de comerciantes y empresarios. Carlos Esteban Jaramillo, director ejecutivo encargado de FENALCO, Antioquia, y Lida González, coordinadora del programa Gestiono el riesgo, fortalezco mi negocio, nos cuentan en qué consiste esta iniciativa y cuáles son sus objetivos. Tuvimos la oportunidad de impactar nuestras dos regionales Oriente y Urabá y con ella a 1.855 afiliados a FENALCO, Antioquia. Pero también nos enfocamos y nos esmeramos en trabajar por el pequeño comercio de estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Medellín. De ahí, 2.071 pequeños comerciantes hicieron un proceso de acompañamiento con nuestro equipo de trabajo y fortalecieron sus habilidades en gestión de riesgo y continuidad de negocio. Adicional a eso, 41 alianzas público-privadas llevaron beneficios a esta población y logramos conformar 17 redes comunitarias conformadas por empresarios formales e informales de diferentes sectores económicos. FENALCO y su misión es dar el conocimiento a nuestros afiliados, entregar conocimiento y entregar enseñanzas a nuestros afiliados. La gestión del riesgo es muy importante porque es la sostenibilidad permanente de un negocio. Por eso FENALCO, en su misión, es entregar gestión de riesgo a nuestros afiliados. Este programa, que es financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, ha impactado aproximadamente a 4.287 empresarios y comerciantes de diferentes sectores económicos en las 16 comunas de Medellín y en subregiones como el Oriente y el Urabá Antioqueño, con acompañamiento teórico y práctico. A Carlos Díaz, gerente de Zona Segura, afiliado a FENALCO Antioquia y miembro de la Junta Directiva, le preguntamos por qué las empresas deben realizar gestión del riesgo. Hoy no alcanza con tener unas buenas utilidades. Muchas veces una excelente planeación estratégica o una exitosa carrera empresarial se derrumba por la materialización de un riesgo que no evidenciamos o que, habiéndolo identificado, no lo gestionamos. Los empresarios son muy exitosos en su negocio y entonces conocen baterías primas, proveedores, mano de obra, maquinaria, equipo que deben utilizar. Por eso el aseguramiento de su negocio no se puede dejar al azar. Los comerciantes que participan en el programa han aplicado estrategias en sus negocios que les han permitido fortalecerse y ser más competitivos en el mundo empresarial. Isabel Herrera, gerente sectorial de FENALCO Antioquia, nos cuenta qué beneficios se han evidenciado en el programa Gestión el Riesgo Fortalezco Mi Negocio. Empezar a incorporar dentro del lenguaje de nuestros empresarios todo el tema de riesgos. Generalmente solamente lo teníamos asociado a riesgos de desastres, pero pues el programa Gestión el Riesgo Fortalezco Mi Negocio ha logrado que nuestros empresarios, no solamente los afiliados sino también el pequeño comercio, entienda que los riesgos impactan positivamente o negativamente incluso su flujo de caja y su generación de ingresos. De allí que elementos como esos conocimientos básicos en gestión de riesgo, los talleres de profundización que realizamos con los diferentes sectores de FENALCO Antioquia, pues han logrado generar una cultura de análisis de riesgo y ha permitido que todos nuestros comerciantes empiecen a incluir dentro de sus categorías estratégicas en análisis de la gestión de riesgo como un elemento diferenciador en cada una de sus organizaciones. Durante los últimos tres años y medio, propietarios de pequeñas y medianas empresas han protegido sus actividades comerciales gracias al programa Gestión el Riesgo Fortalezco Mi Negocio. Los invitamos a conocer más información del programa en www.gestionorriesgos.com ya que nos acompañen aquí en nuestro próximo capítulo para seguir dialogando sobre gestión de riesgo y continuidad de negocio. Hasta pronto.